La batalla de Nikitao En un terreno desfavorable, Rivas se reunió con Urdaneta y habiéndose enterado de la llegada de 800 realistas al valle de Nikitao, resolvieron ir a su encuentro. Las tropas patriotas ganaron terreno y el enemigo se retiró a ocupar peñas infranqueables. Rivas envió la caballería por la retaguardia, obligando la desbandada del enemigo. Gracias a esta victoria, Bolívar pudo avanzar hacia los llanos y de allí a Caracas a consagrar la Segunda República. ¡Gracias!